Eeeh No gana partidos No entiendo la verdad No entiendo como no ganamos partidos En la Bundesliga Siendo el Bayern de Múnich Y con el equipo que tenemos La verdad En fin ya iremos mejorando O no No lo sé No lo sé Da igual Intentaremos ganar la liga por supuesto Y también La Champions a la que nos enfrentamos ahora El Galatasaray Equipo que ha ganado un partido de 4 Y que nos va a molestar Nos va a molestar seguro Si gano Y el Arsenal no lo hace Seré primero ¿Vale? Pero tengo que ganar Fuera de Galatasaray Y el Arsenal tiene que No ganar en casa al Copenhague Cosa imposible Lewandowski marca También saca para el Arsenal Y estamos ahora mismo Los dos equipos ganando Llegaríamos a la última jornada Con La posibilidad de De acabar segundos de grupo Cosa que no me hace gracia Pero bueno Es lo que hay Nosotros Si ganamos este partido Habríamos hecho un pleno de puntos Y el Arsenal Habrá hecho pleno de puntos A excepción Del partido que ha perdido contra nosotros Victoria frente al Galatasaray Y como digo Nos la vamos a jugar En la última jornada Contra un Arsenal Que ha ganado 4-0 al Copenhague Va con una diferencia de goles buena El Arsenal Ahora veremos Ahora veremos Que es lo que pasa ¿Vale? Con esa diferencia de goles Y con todo Pero volvemos a la liga Liga que De verdad Liga que me tiene ya Me tiene cansado Tío 4 derrotas En 11 partidos No somos capaces de ganar No somos capaces de ganar fuera No hacemos más que perder Y no sé Y no sé De verdad No sé 30 millones Por la venta de Douglas Costa Está bien Vale Si está muy bien Pero Es que no puedo fichar nada mejor Es que tenemos un equipazo Es que ¿Qué vamos a fichar mejor? Es que no No podemos fichar realmente nada mejor Que lo que tenemos ya Lo que pasa es que no conseguimos resultados Con este equipo No entiendo por qué no conseguimos esos resultados Que necesitamos con este equipo No lo sé No lo sé Da igual Partido contra el Colonia ¿El Colonia es el líder? Creo que sí, ¿no? Creo que el Colonia es el líder, ¿no? ¿Es el Colonia el líder? No, no, no El Colonia no es el líder No sé por qué pensaba que el Colonia era el líder El Colonia ha estado arriba en algún momento de la temporada Seguramente al principio Bueno, ahora mismo Estamos con 19 puntos A 9 del Borussia Dortmund A 9 del Borussia Dortmund Eh... 9, 9, eh Habéis oído bien, ¿vale? Que no me he equivocado No, no 9 puntos, eh Que sí, que el Dortmund Ha jugado un partido más Pero... Que aunque yo gane Me quedo a 6, ¿vale? Que la diferencia ahora mismo es brutal, ¿no? Y tenemos que reducirla como sea Vamos con el equipo titular, ¿vale? Que entiendo que estará bien Sí, está bien Y vamos a jugar un nuevo partido fuera de casa No sé qué esperar, la verdad No sé qué esperar de este partido Contra el Colonia, fuera Y no lo sé Como digo, es que no sé qué esperar de este partido Porque acabamos de ganar a Galatasar ahí fuera No lo sé Considerar a Galatasar ahí mejor equipo que el Colonia Tiago marca Bien, hasta ahí bien Hasta ahí bien Pero hay que ver si aguantamos los 90 minutos bien Que eso ya Puede llegar a ser un poco más Problemático Gol de Jiménez Entiendo Raúl Jiménez Y empate ¡No! Lewandowski, vamos Lewandowski, tío Salvando dos puntos, tío Bien 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 Ganamos fuera No me lo creo Por favor, tío Hemos ganado un partido fuera Y estamos celebrando que somos quintos Es que la realidad ahora mismo es esa Estamos celebrando que somos quintos 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 El Bayern de Múnich Quintos Vamos al siguiente partido Vale Siguiente partido es en casa Y justo antes de la Champions Y además creo que es contra un equipo de De la segunda alemana Bueno Evidentemente ahora es en la primera Pero Me entendéis, ¿no? Es un equipo recién ascendido De la segunda división Pantovic Que ha rechazado ya Cuatro mil ofertas Pero que tiene una más Tiene una más Y la van a volver a rechazar Así que no sé para qué la acepto La verdad Pero bueno Vamos al siguiente partido Como digo Partido contra el No sé qué equipo es, la verdad No tengo ni idea Es de la segunda alemana Y es un partido que vamos a jugar Con el equipo suplente, por supuesto Contra el Bochum Pues bueno Equipo suplente Y a por la victoria No, a por esta victoria Que puede ser importante Voy a quitar a Nabry, ¿vale? Porque Nabry está haciéndolo bien Pero Vamos a darle la alternativa A Lautaro Martínez ¿Vale? Le vamos a darle la oportunidad En este partido Y a ver qué tal lo hace Lautaro Martínez Jugando Contra el Bochum Que es un equipo Que no tiene mucho nivel Vamos allá Vamos contra el Bochum En casa Los suplentes Y intentar sumar La segunda victoria Seguida en liga Amarilla para Goretzka No es la mejor No es la mejor forma de comenzar Pero bueno Y Lautaro Martínez Que marca gol Ahí está, tío Ahí está Lautaro Martínez Demostrando por qué está en este equipo Porque lo hemos fichado Douglas Costa Que hace el segundo Douglas Costa Que está fuera ya del equipo En cuanto empiece el mercado de invierno Saldrá Malcom Hace el tercero Y este era un partido Para coger confianza Para coger confianza Para meter unos cuantos goles Y para irnos con la moral alta Al partido más importante De esta fase de grupos de la Champions Jugamos en el Emirates Contra el Arsenal Y nos jugamos La primera plaza del grupo Situación Situación Vale Situación El Arsenal ha metido cuatro goles antes Pero le saco diez En la diferencia de goles Nada Situación Estoy Soy primero La situación es que soy primero Pensaba que la diferencia de goles Iba a estar más igualada Pero le saco diez Tendría que meterme el Arsenal cinco Incluso seis Con cinco quedaría La diferencia de goles igualada Y pasaría Que tuviese más goles a favor Voy a dejar de ponerme Estos casos hipotéticos Porque no va a pasar Bueno Llevo yo catorce goles El Arsenal diez Con un cinco cero El Arsenal Me deja segundo Pero el Arsenal No me va a ganar cinco cero Así que Estamos ya Estamos ya clasificados Como primeros Cien por cien Vale Bien Bien Eso es muy bueno Vale Eso es muy bueno Fabiño y Kimmich Se pierden el partido los dos Y me dijisteis algunos Que pusiese a Goretzka Que pusiese a Goretzka Por delante de Fabiño De momento se va a quedar Fabiño Vale De momento se va a quedar Fabiño En un futuro Pues no se sabe En un futuro no se sabe Pero de momento De momento se va a quedar Fabiño Vale Y Goretzka Pues va a aportar mucho Al equipo suplente ¿No? Sané marca Aguavellán empata Vaya Que rápido ¿No? Que bien Bueno Aguavellán rápido Pues sí Mucho Muchísimo Demasiado No sé que va a pasar Un segundo gol quizá Un segundo gol James Asensio Lewandowski quizá Bueno Puede que no marque nadie Y empatamos con el Arsenal Bueno Empate a uno con el Arsenal Y firmamos Una fase de grupos Con cinco victorias Y un empate En el partido más difícil De los seis Me parece que hemos hecho Una Champions Espectacular No tanto la liga Evidentemente Cuatro puntos No se paran del Dortmund Bueno Hemos recortado algo Hemos recortado algo Poco Pero algo Pandovich Que vuelva a rechazar Por si alguien dudaba Pues bueno Pues aquí está la confirmación De que Pandovich Vuelva a rechazar Era algo que ya Sabíamos que iba a ocurrir Y ahora tenemos Bueno Ahora tenemos aquí Tres partidos seguidos Con dos fuera Leipzig Leverkusen en casa Y Mochengladbach Fuera Justo antes del parón invernal Madre mía Que tres partidos tenemos Madre mía Que tres partidos tenemos Para cerrar el año Madre mía Podemos acabar muy bien O muy mal Vale Tenemos dos enfrentamientos directos Contra equipos que están ahí En la lucha Leipzig Y Leverkusen Y el otro es el Leipzig Que no está ahora mismo Aquí en la lucha Pero es un equipo Tocho también Cuidado con esto Que tenemos aquí Porque Es una locura Es una locura Lo que tenemos ahora Estos tres partidos seguidos Nos pueden matar Nos pueden dejar En todo lo alto O nos pueden hundir O nos pueden hundir Cuatro puntos Todos nos separan ahora mismo Del Dormund Y la clave es ir ganando Para seguir Cerca Seguir cerca Tío Seguir cerca Y no alejarnos mucho Tío De la cabeza de la liga Marca Ollarzabal Tienen a Ollarzabal Y a Suso Se ha reforzado con jugadores españoles El Leipzig Pues muy bien Pues muy bien Pues marca Asensio también Español Empata el partido Y Werner marca el segundo Muy bien Tío Muy bien El Dormund empatando Tío Es el momento de recortarle puntos Al Dormund No de perder contra el Leipzig Pero el Leipzig Es equipo gordo también El Leipzig es equipo gordo Y el Leipzig nos gana Con lo bien que estaba yendo el episodio Tío Perdemos contra el Red Bull Leipzig Uff No sé No sé Quintos otra vez Quintos otra vez Y el Leipzig ya se pone a cinco Estos tres partidos seguidos Nos van a matar Estoy viendo Lo estoy viendo Tío Estoy viendo que nos van a matar Jugamos ahora contra el Leverkusen En casa Ese partido No hay que fallar No podemos fallar Hemos perdido un nuevo partido Son cinco ya las derrotas en liga Son el equipo que más ha perdido De los Diez primeros De los diez primeros El que más derrotas lleva Muy bien Incluso llevo más derrotas Que el Hannover Que está duodécimo Duodécimo Llevo un empate Tío Un empate Tío Es que no soy capaz De empatar partidos No soy capaz Tío O gano O pierdo Y estoy perdiendo mucho Fuera Tío Fuera Sobre todo Evidentemente En casa no estoy perdiendo nada Pero fuera Tío Es brutal Vaya Leverkusen Vaya Leverkusen Al que si gano Pues lo adelanto La clasificación Y recuperaríamos Como mínimo La cuarta plaza Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Pero no nos queda otra Jugamos en casa Y a ver A ver que conseguimos A ver si conseguimos ganar Tío Sería lo suyo Sería lo ideal Oferta de Chile No me interesa Dinamarca Ni Australia Y sinceramente Tampoco me interesa Chile De hecho No me interesa ninguna selección No me interesa ninguna selección Porque esta va a ser La última temporada Con el Bayern No sé si es la primera vez Que digo esto Pero sí Es la última temporada Que vamos a hacer Con el Bayern de Múnich A no ser que sea Una catástrofe Y me dé por hacer una tercera Pero en principio No habrá una tercera temporada ¿Vale? Habrá dos temporadas Y ya está Y se acabará nuestro ciclo En el Bayern de Múnich Marca Asensio En el minuto 3 de partido Y estamos ganando Al Bayern Leverkusen Oye esto es bueno Boateng hace el segundo Y el Dortmund empatando en casa Uf Si el Dortmund empatase en casa Sería la hostia No creo que vaya a empatar Seguramente va a marcar ahora Pero Ahí está Karagua Marcando el segundo Ese gol que le da la victoria Malcom hace el tercero Para los nuestros Y 3 a 0 Ganamos al Bayern Leverkusen ¿Vale? El resultado es bueno Si es que en casa somos buenos Somos muy buenos Tío Pero fuera no hacemos nada Es que fuera Es que parece que Parece que no jugamos Tío Es que parece que no jugamos Tío Es que no hacemos nada No hacemos nada Tío ¿Cuántos partidos hemos ganado Fuera? Lo que va de temporada Pocos 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 En Champions Sí En Champions Hemos ganado dos Y hemos empatado uno En Champions Es el único sitio Donde no hemos perdido Fuera Pero perdimos en Copa Si no me equivoco ¿Verdad? ¿Verdad? Volvamos al pasado Si no me equivoco Perdimos en Copa Contra Halfway Y en Liga hemos perdido Ya cinco partidos Y los cinco han sido fuera No estoy seguro al cien por cien Pero yo diría que sí No creo que hayamos perdido En casa ninguna En fin Es lo que hay Así funciona este juego Y algún día lo cambiarán Pero Hasta ese momento Hay que adaptarse a esto Y no me adapto No me adapto Porque en los otros Modo carrera Si ganamos partido fuera Y en este no No sé qué es lo que pasa Sinceramente No sé qué es lo que pasa Con este modo carrera Es una locura Jugadores ojerados Sí, muy bien Montecladbach Último partido del año Borussia Montecladbach Ahora mismo El Leipzig a cinco Que es líder También a cinco el Dortmund Y a cuatro el Salke No puedo pasar a ninguno de ellos Pero sí que puedo recortarles puntos Si gano Este partido tan importante Fuera de casa De verdad Estamos hablando aquí de fuera de casa De que De que no ganamos nunca Pero podríamos ganar este No, Augustin No, no No podríamos ganar este tampoco Si no ganamos a los equipos malos No vamos a ganar A Borussia Montecladbach No vamos a ganar A Rebundi Si no ganamos a los peores Equipos de la Alemania No vamos a ganar A los mejores Evidentemente Estamos perdiendo Con el Montecladbach Y así parece que vamos a acabar Tiago empata Pero Bueno pues Tiago empata Mira Mejor empatar Segundo empate de la temporada Sí, suena coña Pero no Es el segundo empate de la temporada Y por lo menos Algo hemos sumado Nos adelanta El Eintranche De Frankfurt Pero Hemos recortado puntos Y estamos a 4 del Dortmund Y a 5 del Leipzig Estamos como al principio No, estamos mejor que al principio Creo que me sacaban 6 puntos Al principio del primero Y ahora mismo me saca 5 No he recortado mucho Pero bueno Algo es algo Petición de traspaso De Malcom No es mi intención Traspasar a Malcom La verdad Creo que Malcom Me está aportando bastante Tanto como juega Tanto cuando juega como suplente Como cuando Sale de suplente En el equipo titular Creo que aporta bastante Malcom Me está aportando muchos goles Y lo necesitamos No me planteo venderlo Ni a él Ni a ninguno En este momento La verdad No me planteo vender A ningún jugador del equipo suplente Aunque no están teniendo muchos minutos Pero la verdad Es que no me planteo su salida Bueno Vamos a Continuar Con el mercado Que comienza A ver Informe de filial Douglas Costa se va También Dorst Esto Las actualizaciones Estas que no las estoy mirando Las miraré fuera de cámaras Y aquí Malcom Que me dice que se quiere ir Pero no se va a ir Ni de coña No te vas a ir Malcom Ni de coña Sané ha subido 87 No sé si ha subido alguien más Pero yo me estoy muriendo de calor De verdad Llevamos aquí 14 minutos Tío 14 minutos con la ventana cerrada Y muero de calor Tío Muero de calor Pero si estoy con la ventana abierta Es una locura Tío Lo que se puede llegar a escuchar Lo que pase por ahí Lo que pase por ahí Por la calle Tío Es increíble Tío Es que no puedo Tío Es que Estoy empezando a sudar Tío Estoy empezando a sudar Tío Y estamos a 9 de junio ¿Vale? Estoy grabando esto a 9 de junio Y ya estoy aquí Sudando Eh Me va a hacer falta un mentirador Me va a hacer falta Me va a hacer falta algo Tío Aquí para grabar Porque es que no puedo Tío Es una locura Esta oferta por Fabiño Lo vamos a rechazar Evidentemente Fabiño Que lo fichamos en la primera temporada Era un jugador de Medio presente Medio futuro Y ahora mismo Pues bueno Pues ahí está No está mal Por eso Igoretska Tienen ya también 86 y media Cuidado Y también Sule Tres jugadores ya 86 y media Dentro del equipo suplente Pero aún así No es que nos esté yendo bien La verdad ¿Para qué nos vamos a engañar? Vamos a ir Vamos a ir al siguiente partido Yo iba a decir No, no hay siguiente partido Estamos en el mercado Tenemos 70 millones casi Pero es que Dime tú ¿Qué ficho? Es que ¿Qué ficho para mejorar el equipo? No puedo fichar nada Para mejorar el equipo Es que No puedo No puedo hacer nada Para mejorar más este equipo ¿Qué hago? No puedo hacer nada Para mejorar el equipo No puedo hacer nada En serio No puedo hacer nada Para mejorar este equipo Es que no No puedo tocar nada ¿Qué hago? ¿Qué hago para mejorar esto? Es que no puedo hacer nada Para mejorar esto Sí, puedo traer a Cristiano A Messi A Neymar Podrán ser así Tachísimos Pero Considero que tenemos un equipo Para ganar Al menos el doblete En Alemania No lo sé Esta oferta de Arabia Saudia La vamos a rechazar Y Pantovic Que bueno Pues otra oferta más Y otra oferta más Que va a acabar rechazando Eso ya Todos lo sabemos ¿No? En fin Yo acepto Y Y ya está Yo no puedo hacer más Sigamos avanzando En este mercado de invierno Mercado de invierno En el que no vamos a hacer Ninguna Ningún fichaje Es lo que digo Es que no podemos mejorar esto Es que no podemos hacer Prácticamente nada Para mejorar esto Tenemos ahí Tenemos ahí Un jugador que vuelve de cesión ¿Quién es? Félix Gotze Vale Y Yeong Wu Yeong Que tiene una oferta de cesión Ya rechazó una Y va a rechazar dos Eso lo sabéis todos ¿Verdad? Lo sabéis todos ¿A que sí? Bueno pues voy a mirar A Félix Gotze Que tiene 77 de potencial Este jugador lo voy a vender No me interesa No me interesa Y sinceramente no sé Por qué lo cedí La verdad Lo cedí seguramente pues Porque era joven Porque era joven No tiene otra explicación Pero este jugador Acaba contrato en 6 meses ¿Qué acabo de hacer? No sé a qué le he dado Sistemas de juego No Voy a renovarlo ¿Vale? Porque acaba contrato En 6 meses Y tampoco quiero que se vaya Que se vaya gratis Aunque realmente me da igual Si no voy a hacer más temporada Bueno da igual Mira lo estoy renovando Tenemos aquí dinero de sobra No creo que haya ningún problema Vale Me va a pedir cobrar más Eso sí Pero bueno Habrá que pagarle algo Y ya está Como digo Tampoco vamos a hacer fichajes Así que no No considero que sea un problema Le pagamos un millón Diez mil Un poco más de lo que cobra ahora Veintitrés quiere Ah pues si quieres veintitrés Y esto no lo has tocado Esto es porque Te lo puedo bajar bastante Venga te lo pongo así Medio millón y veintitrés Ah pues si te pongo Medio millón quiere más Pues venga toma más tío Pasa el de la moto Muy bien ahí el tío Con su moto Ha pasado antes Ha pasado antes Justo cuando iba a empezar a grabar Ha pasado Y he esperado unos segundos Y cuando ya ha terminado de pasar Ha empezado Y ahora pues Cuando ya estoy grabando Ya estoy en acción Pues vuelve a pasar Vuelve a dar la pasadita Imaginaos si estuviese la ventana abierta Lo que se podría llegar a escuchar El tío ese ¿no? El pesado del amor Pues imaginaos ¿no? Por eso estoy aquí sufriendo Y muriéndome de calor Para que no No escuchéis los ruidos Externos A este Externos a mí Externos a mí Básicamente Cristian Cristian Oferta la cesión De Wolfsburgo Que no me interesa Ceder a Cristian Si es mi portero suplente No lo voy a ceder tío No lo voy a ceder Como tampoco voy a vender A tantos jugadores Ni voy a ceder A nadie Prácticamente No sé que estamos esperando Sinceramente Estamos esperando Que me dejen ya De De jugar un partido La verdad Upamecano Fichado por el Crystal Palace No es mal fichaje Para nada Upamecano es un buen jugador Y nosotros seguimos esperando Seguimos a la espera De Kerer Mira 80 de media Kerer Seguimos a la espera De que llegue ya El siguiente partido Porque No vamos a fichar a nadie Es que no estamos haciendo Nada en este mercado Sinceramente ¿Cuándo es el siguiente partido? Lo tenemos aquí ya En Burgo En casa Y tenemos ya rival En octavos de Champions El Spantag de Moscú Vale Hemos tenido suerte Nos ha tocado uno de los flojos Madre mía Estoy viendo ahí el PSG Nos podría haber tocado el PSG Menos mal Que no Nos ha tocado Vamos a echarle un ojo a la Champions ¿Vale? Y así Pues no sé Vemos algo diferente A estar avanzando días En un mercado de invierno Bueno Aquí vamos la Copa Copa que Mejor no hablamos Ya la Champions Aquí vamos la Champions Vale Vamos a ver Como han acabado los 8 grupos Chelsea y Dortmund Han pasado en el grupo A No me podía tocar el Dortmund Juventus y Leipzig Tampoco me podía tocar el Leipzig Totes al Monaco Mira que sí me podría haber tocado El Monaco Manchester City Salke Tampoco me podría haber tocado el Salke De momento solo me podría haber tocado el Monaco Bayer Arsenal Tampoco me puedo tocar el Arsenal Barça-Liverpool Vale Monaco y Liverpool Eran dos de las opciones La tercera opción Era el Spartak de Moscú Y la última el PSG Pues hay que decir que he tenido Pero no es que haya tenido Aquí la mayor de las suertes Ha tocado el Spartak de Moscú Que sí Era el más Era el más flojo De los cuatro Pero realmente el único gordo Era el PSG El Liverpool El Liverpool está bien Pero yo creo que al Liverpool Le podríamos haber ganado En fin Nos ha tocado el Spartak de Moscú Era el más fácil de todos Y bueno pues Hemos tenido suerte Vale Hemos tenido suerte Pero tampoco era difícil Que nos tocase un equipo inferior al nuestro Pues nada Vamos a seguir avanzando En este mercado A ver si llegamos al partido Del Hamburgo Yo creo que sí Vamos a intentar llegar a ese partido Y acabamos ahí el episodio Vale Bueno Hay que intentar Seguir ganando partidos en liga No hemos recortado mucho En el episodio de hoy Hemos recortado un punto Y así no vamos a llegar a nada La verdad Pero bueno Oferta de Grecia Ya la rechazaré Tío Están muy pesados Ahora mismo están A cinco puntos Sí a cinco puntos Hemos empezado el episodio a seis Están a cinco Vamos a ganar al Hamburgo Seguro Cien por cien Y a ver si recortamos algo más Pero estamos ya prácticamente Con la primera vuelta acabada De hecho con este partido del Hamburgo Acabamos la primera vuelta Y vamos a acabar la primera vuelta Pues Quintos a lo mejor No sería bueno Para nada Acabar la primera vuelta Quintos Pero es lo que hay Tío No hemos hecho una buena primera vuelta Hemos perdido cinco partidos De diecisiete Y cinco partidos fuera de casa Y es lo que hay Nos tenemos que joder Este juego da mucha ventaja Al equipo de casa Es algo que ya sabemos Y ya está Bueno las ofertas Venga vamos a mirar la de Gotze Pero la otra paso Bueno la de Gotze No la voy a mirar La voy a aceptar directamente Y que se vaya este jugador Y la espilicueta paso completamente Vamos al partido contra el Hamburgo Vamos a acabar el episodio Con una victoria Si puede ser Y ya está Vamos allá Vaya Y al Hamburgo Vamos a por el Hamburgo Vamos A por otra victoria más No hay goles tío ¿Dónde están los goles tío? ¿Por qué no marcamos goles? ¿Por qué no ganamos los partidos bien? Bueno algunos si los ganamos bien Este momento no Este momento ni siquiera lo ganamos Sale Malcom Sale Coman Los dos extremos Y dos de los mejores jugadores suplentes Y marca Coman Es increíble que estemos sufriendo tanto Para ganar al Hamburgo Ganamos por la mínima al Hamburgo Con un gol de Coman Increíble Pero con lo habéis recortado un punto A alguno de los cuatro equipos que tengo encima Me conformo la verdad ¿Hemos recortado algo? No hemos recortado nada Y acabamos La primera vuelta Quintos ¿A cuántos puntos? Seguimos a cinco A cuatro Mira pues si que hemos recortado un punto Estamos a cuatro puntos de la cabeza Y hemos acabado la primera vuelta Quintos El balance no es positivo Para nada Pero intentaremos en la segunda vuelta Ganar Todos los partidos en casa Intentaremos Sumar más puntos fueras De los que hemos sumado Y A ver si podemos conseguir Esa Bundesliga Que se nos resistió la primera temporada Y que se nos está resistiendo En esta segunda Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!